Sí, tenemos alrededor de 60 escuelas que no están en condiciones hasta el día de hoy, y esas escuelas no estarán de manera presencial, el resto, más o menos 1.200, estarán ya de manera presencial, trabajando a partir del próximo lunes. Ajá. Oiga, y en cuanto a los maestros, ¿ya se tiene un padrón de cuántos son los que tienen alguna comorbilidad que los ponen en riesgo, pues literalmente en riesgo de muerte si pescan el COVID? Tenemos detectados alrededor de 200 casos de compañeros que han presentado sus documentos donde desafortunadamente pues no podrán acudir de manera presencial, algunos porque pues tienen problemas muy avanzados de cáncer, otros de diabetes, y principalmente. Entonces, todos esos casos con sus documentos que acrediten que no pueden presentarse a laborar ya está acordado con la autoridad educativa que se va a respetar para que ellos no se presenten a los diferentes planteles. Se tendrán que cubrir, se tendrán que cubrir con personal docente de nivel correspondiente por lista de ordenamiento para que estas vacantes pues estén cubiertas. Ajá. Ok. Profesor, a este momento ya está, bueno, todo listo para que inicie en el lunes, pero no sé finalmente si los maestros y los directores tengan ya un pulso de los padres de familia, de cuántos han manifestado que finalmente pues no están convencidos de llevarlos a las clases, a clases presenciales. Hasta ahorita el reporte que se tiene un 70, 80 por ciento están ya decididos a mandarlos a las clases presenciales. Ese es el reporte que tenemos hasta el día de hoy. Ah, o sea que el 20, 20, 30 por ciento no se presentaría. Así es. ¿Y esto no complica los salones, vamos, la afluencia de los salones que estén muy abarrotados? Se tendrá que revisar, se tendrá que revisar, por eso hemos pedido que se les dé la libertad a los colectivos docentes de hacer los acomodos y de que sea un regreso escalonado. Un ejemplo, algunos ya han determinado que estarán trabajando con un grupo de 20 alumnos lunes, martes y miércoles y el resto jueves y viernes, luego se invierten, entonces se están haciendo los acomodos en cada uno de los diferentes planteles. Bueno, ya están los protocolos. Primero, y en el caso de los trabajadores, aquel compañero que presente síntomas tiene que acudir a que le den la asistencia médica, en este caso al Issste, para que le otorguen su licencia por riesgo de trabajo, en este caso por problemas de COVID. Entonces, se tendrán que seguir los protocolos. En el caso de los niños, pues también hay protocolos que se tienen que implementar desde casa y en la escuela. Si se detectan uno, dos o tres casos, pues se tendrán que mandar a casa y se tendrán que aplicar las pruebas correspondientes. Pero nadie se responsabiliza de quién va a aplicar las pruebas. Ni el ISEA, ni el IEA, ni... Bueno, en este caso tendrán que hacer toda la gestión y los trámites de la autoridad educativa ante el ISEA. En el caso de nosotros, como trabajadores, nos corresponde el Issste y algunos casos del Seguro Social.